Hace más o menos un mes y medio falleció uno de los jugadores, aquel que realmente sentía pasión por lo que estaba haciendo. Vamos a hacer un homenaje, ¿no es cierto?, a Ricardo Moyano, que todos estos encuentros tienen su nombre, una forma de homenajearlo y recordarlo, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer es tratar de jugar, lo poco que hemos aprendido, ¿no es cierto? Y no vamos a hacer un campeonato, o sea que vamos a usar la competencia como un medio para motivar, pero no vamos a mezclar los del Belgrano con los del Kempe, con los del Río Cuarto, vamos a formar nuevos equipos. Ese objetivo es que homenajemos y no estemos pensando que el objetivo es ganar o ganar. Contanos un poquito el funcionamiento del tablero, ¿cómo los chicos se dan cuenta en función de dónde va el lanzamiento? Básicamente hicimos un tablero para personas con discapacidad visual, en este caso ceguera, que el tablero lo que indica es en el momento del entrenamiento en qué lugar dentro del tablero tocó la pelota para ubicar al jugador para el próximo tiro. O sea que si la pelota pega del lado derecho arriba, el tablero con una voz va a decir izquierda abajo, que es hacia dónde tiene que tirar el próximo tiro cuando está entrenando, digamos, particularmente. Por otro lado también tiene un sensor en la parte del aro, en el cual cuando convierte, digamos, cuando hace el gol, también avisa. Se la escucha bien en la chicharra, anda bien, te vimos recién tirando. Sí, espectacular, justamente me arrimé para probarla y realmente es lo mejor que tenemos en sonido hasta ahora, por eso me acerqué a felicitar al ingeniero porque es muy, muy bueno realmente, es una precisión enorme. Esto es un proceso y de hecho esto no es una cuestión de que esto se hizo dentro del Laboratorio de Ingeniería en Rehabilitación en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en la cual con varios alumnos fuimos desarrollándolo. ¿Por qué? Porque había varios alumnos que estaban a su vez trabajando con Walter Garrones en el Colegio Manuel Belgrano. Y todo el proceso se hizo justamente con los jugadores, o sea, no se hizo que un desarrollo lo hagamos así de determinada forma, sino que fue con una interacción permanente con los jugadores para ver, para validar que cada una de las cosas que decíamos realmente se podían llegar a hacer. ¿Qué te parece esta iniciativa de la agencia con Walter Garrones y con todo lo que están haciendo con el deporte? No, realmente muy, muy bueno, muy agradecido en nombre de la comunidad ciega, porque, como digo siempre, el básquet es una alternativa más de un deporte adaptado, que hay varios, y bueno, el básquet hay gente que, no, que le gusta el fútbol, le gusta el atletismo, bueno, tiene el básquet, es una alternativa más, así que muy plausible la interacción de la agencia. Y bueno, Walter, un buen aumento para Walter. Walter con todos los laureles que tiene, esa humildad que lo caracteriza a un tipo fenomenal, realmente es de otro mundo loco este. Yo voy aprendiendo con ellos, yo te digo, muchas cosas no, yo enseñé el pase que había que recibirlo, como cualquier lugar lo que enseñamos, que cuando la pelota viene de abajo, se ponen los dedos hacia abajo, y hasta que un ciego me dice, así no la vamos a agarrar nunca. La pelota que pone, la mano dice que hay que poner a los laterales, semiflexión a los laterales, cuando la pelota hace contacto con nosotros, ahí la tenemos que atrapar.